A la una, a la dos y a la tres Donde estabas tantas veces que mi gente a los gritos Te pedía que la escuches un poquito Y te creías muy loquito Defendiendo a sus captores, las palizas, los horrores Tu relato era barato y amparaba un aparato delictivo Construido con mortales correctivos Que dejaron machucados tantos niños como ancianos En el cerro, en la ruta, en el río, en todos lados Mi suplicio era su vicio y negarlo era tu oficio Tus aplausos se escondían en el templo ese edificio De mentiras y relatos que encendían el permiso Para que esa cacería sea tu soberanía y de contentes Llamando entas a los entes e impostando tus miséas Como si estas fueran señas Y reías, y reías, y reías, y reías Los ancestros a la tierra, a las leyes, la bandera y los ancestros Te decían que la lucha era mucha y era estafa y era trucha Te sentías humillado, sometido y aterrado Era tu estado Trabajando todo el día sin horario de salida Día a día era tu vida Cada día que dolía o que llorabas Y dijiste no soporto Digo basta Y tu osadía los aplasta Y en el acto tuvo impacto Y hasta aquí me trajo Mi trabajo no tiene retorno Ni soborno, ni tu orden, ni tu atajo Ya son nuestros los momentos Las palabras y el silencio Hice un corte por lo sano y por lo cierto Hoy no nos llevan puestos El trabajo es mi tiempo Mi familia es mi progreso Y soy libre de decir lo que vi Lo que siento y lo que pienso Hoy no nos llevan puestos